El Consejo Municipal de San Gil dio inicio a su periodo de sesiones ordinarias del mes de febrero, como lo establece la ley, y en la cual se presentó a su nueva mesa directiva. El día de hoy pues iniciamos el periodo ordinario de sesiones del mes de febrero. Hoy pues tuvimos la presencia del alcalde municipal, toda vez que la norma pues lo manifiesta muy claramente que la primera sesión ordinaria de cada año debe presentarse el Ejecutivo Municipal y darle pues al Consejo Municipal un informe de la gestión que se realizó en el año inmediatamente anterior. La sesión estuvo acompañada por el alcalde municipal, jefe de despacho, en la cual se presentaron informes y balances de las gestiones realizadas en el 2016. Bueno, el día de hoy nos hemos presentado ante el Consejo Municipal en esta nueva jornada de sesiones ordinarias para la vigencia 2017, en donde hacemos un balance del año 2016, pero también hemos presentado las iniciativas para el año 2017, que son retos interesantes, retos que están dentro del plan de desarrollo con un cumplimiento cercano al 36% al año 2016. El año 2016 pues fue un año difícil, fue un año más administrativo, un año en donde los primeros seis meses pues nos dedicamos es a planear los cuatro años, en donde se elaboró un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo pues fue aprobado hacia el mes de junio aproximadamente, lo que significó que fueron seis meses en el segundo semestre del 2016 de arduo trabajo y creo que los resultados a hoy, cuando vemos que se hicieron 32 obras de infraestructura que trabajamos por el sector rural y por el sector urbano, que el tema social ha sido fundamental porque es nuestro sector y es realmente en donde estamos enfocados como administración, sin desconocer todas y cada una de las necesidades que hoy tiene la comunidad. Con varios temas de gran importancia para el municipio, esta corporación busca apoyar las mejores iniciativas que beneficien y apalanquen el desarrollo de San Gil. Tenemos pues un mes de sesiones bastante importantes, pues vamos a citar algunos institutos descentralizados, igualmente las secretarías de la administración municipal, de igual manera pues se va a invitar algunas instituciones, algunas entidades para tratar temas pues bastante importantes, como es el tema de la variante del municipio de San Gil, como es algún tema del nuevo código de policía, que realmente pues sí ya hemos, se ha socializado, participé pues en una socialización que hubo en el centro de convivencia, pero pues ya a partir del 30 de enero que entró en vigencia, pues ya han habido algunas, los primeros pues tal vez disgustos en el tema de la ejecución, entonces pues queremos invitar también a la Policía Nacional, a la Secretaría del Interior para que nos hablen pues en ese tema. Gracias.